Bueno, vamos de vuelta con la presentación. Decía que aunque no necesita presentación, el doctor Viller es uno de los grandes neurólogos en este momento en el mundo. Es el neurólogo, como no sé si llegó a escuchar, que uno querría tener en su mesita de luz todas las noches para cuando tiene alguna duda neurológica. Es un amigo a quien conozco de hace muchos años, que sabe tal vez tanto de fútbol como de neurología, lo cual no es menor, pero bueno, recordemos que es uruguayo. Así que, y un poco es adrede que le pedimos a él que hable sobre este tema, luego de una charla como la del doctor Albert. Elegimos preguntarle al doctor Viller si en su opinión, tanto la pandemia, con esto, con las barreras físicas que ha interpuesto entre nosotros y nuestros pacientes, como los métodos diagnósticos como los que se refirió al doctor Albert, han desterrado el examen neurológico en el ACV agudo. Y bueno, acá lo dejamos al doctor Viller para que opine sobre este tema. Muchas gracias José, siempre dispuesto, siempre colaborando, y es siempre un gusto y un placer y un gran aprendizaje poder escucharte. Muchas gracias. Bien, comparto la presentación. Bueno, muchísimas gracias Sebastián y colegas. Como siempre es un gran placer poder compartir algunas ideas con ustedes. Entonces, cuando Sebastián me invitó, me ofreció este título, y luego de la presentación extraordinaria por el doctor Albert, uno podría encontrarse una situación bastante difícil de justificar una plática de 20 minutos. Entonces, me tomé el atrevimiento de entender sustancialmente el término elegido por Sebastián y colegas. Entonces, vanish, vanish, vanish significa prohibir o abolir algo que no es deseado. Y yo espero que entre nosotros no compartamos la idea de que el examen no es deseado. En lo referente a nuevas imágenes, uno es de suponer que está hablando de imágenes funcionales, porque obviamente existen otras series de neuroimágenes modernas que no se aplican a este criterio. Entonces, quisiera, en forma retrospectiva, tratar de convencerlos a ustedes que probablemente no es el momento, no solamente por la pandemia, sino por lo que les voy a tratar de compartir y mostrar, que no es tan claro que el examen neurológico debe ser desterrado. En una época, el doctor Willis Hurst, profesor de cardiología en la Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia, dijo lo siguiente en su clásico texto de cardiología, que el uso inapropiado de diagnósticos de las técnicas diagnósticas comienza en el momento de que el médico falla en formular la pregunta médica apropiada y, por lo tanto, se le pregunta a la técnica de que conteste la pregunta errónea. Y en una época se decía que el material más caro en el armamentario médico era su lapicera o lápiz. En este momento, probablemente, el material más caro en el armamento médico es su ordenadora o el medical record electrónico. La siguiente, por favor. Cuando uno habla de si la situación de la pandemia de COVID destierra al examen neurológico, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿quién hace el examen neurológico? ¿Es el examen neurológico hecho por el neurólogo? ¿El neurólogo recién recibido? ¿El neurólogo en entrenamiento? ¿O el neurólogo establecido? ¿O lo hace el neurocirujano? ¿O lo hace el intervencionista? ¿O lo hace el médico de emergencia u otra persona? Y, por otra parte, ¿qué es lo que se define como el examen neurológico? ¿Se define como el examen neurológico simplemente la escala de Glasgow, de coma, o la escala de Hunt and Hess para la hemorragia subaracnoidea, o la escala de la NIH o el examen neurológico, como debe ser conducido propiamente y como todos nosotros lo practicamos? La siguiente, por favor. El doctor Albers ha hablado ya de la técnica, sobre todo con el rapid software, cómo medir diferentes parámetros que van a permitir el manejo de estos pacientes y él, en forma elegante, ha criticado los problemas en diagnosticar en forma consistente el aspect score. La siguiente, por favor. Veamos, entonces, cuáles son los problemas de la escala de la NIH en cuanto al examen neurológico. Como sabemos, esta escala es una escala de 0 a 42 puntos. Cuanto más alta la escala, más cuantitativo es el déficit y probablemente peor el prognóstico. La siguiente, por favor. En lo referente a otras medidas que se practican en la evaluación del ictus agudo, en lo referente al score del grado de hemorragia intracerebral, ven que ustedes que incorpora la escala de Glasgow, de coma. La siguiente, por favor. En lo referente al hemorragia subaracnoidea, la escala de Jantan-Ges involucra una serie de manifestaciones clínicas y lo mismo ocurre en la escala de la Federación Mundial de Neurocirugía. O sea, introducen parámetros clínicos. La siguiente, por favor. En la escala de coma, lo mismo. Pero son escalas muy crudas. Entonces, cuando hablamos de stroke, yo supongo que la invitación inicial era para limitarme acerca del ictus isquémico y no del ictus hemorrágico, ya sea pariquimatoso o de hemorragia subaracnoidea. La siguiente, por favor. Por otra parte, sabemos que debido a la pandemia del COVID, existe la necesidad obvia de tratar a los pacientes con y sin COVID en forma paralela y basado en la evidencia y asimismo ser las personas que justifican la protección apropiada de los médicos y los médicos tratantes de estos pacientes. La siguiente, por favor. Y sabemos que muchos de los pacientes con COVID pueden presentarse o pueden complicarse o tener asociado ictus, tanto isquémicos como hemorrágicos, inclusive patología de venosa y otro tipo de patología como puede ser el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible o la encefalopatía posterior reversible. La siguiente, por favor. Nosotros hicimos un estudio interno durante el pico de la pandemia de COVID en el mes de marzo, abril y mayo del año 20 y en nuestra institución durante el pico de la pandemia, en este momento estamos sufriendo la tercera ola o la segunda ola, nosotros no vimos una disminución de los pacientes con ictus isquémicos o con ictus hemorrágicos y tampoco vimos una disminución del número de pacientes tratados, ya sea con trombolisis endovenosa o con trombectomía mecánica. Lo que sí vimos fue una disminución de la activación del código stroke. La siguiente, por favor. Uno de los efectos colaterales de la pandemia de COVID, y eso ha sido publicado por Albers y otros colegas, fue la disminución en aproximadamente un 40% en los procedimientos de trombectomía mecánica, una prolongación de aproximadamente una hora entre el comienzo del ictus y el momento de la punción arterial y el momento de la punción arterial para la intervención endovascular. Y cuando compararon, Albers y colegas, lo que ocurrió en cuanto a la utilización del software RAPID en la época prepandémica con la etapa temprana pandémica, también mostraron una reducción de aproximadamente un 40% de la utilidad del software. Y eso se observó en todos los pacientes de diferentes edades, sexo y severidad de stroke. La siguiente, por favor. Ahora bien, volvamos a la historia por la cual la mayoría de nosotros elegimos la neurología como especialidad. Yo pienso honestamente de que nosotros no debemos tratar resonancias magnéticas ni CTAs o tomografías, sino pacientes. Y el diagnóstico es crítico. Y ese diagnóstico, por lo general, en la neurología, es un diagnóstico que se establece a través de la historia, mucho más que del examen físico. La siguiente, por favor. Todos sabemos que las preguntas iniciales requieren determinar si el problema es neurológico o no, si es neurológico, dónde está la lesión, y una vez establecido dónde está la lesión, establecer la etiología o la etiología presuntiva de la lesión de manera tal de comprobar a través de los estudios ancilares del laboratorio si las hipótesis diagnósticas eran correctas o no correctas, porque un diagnóstico correcto es la etapa preliminar a la terapéutica. La siguiente, por favor. Esto es de estudios previos que corroboran que la manera por la cual los médicos hacen diagnósticos, por lo general, y sin duda es con la neurología, es con la historia. Nosotros diagnosticamos con la historia. A muchos de mis maestros me enseñaron de que si uno no sabe cuál es el diagnóstico, después de entrevistar al paciente y examinar al paciente, lo que se debe hacer es hacer nuevamente la historia. La siguiente, por favor. Obviamente, esto puede ser difícil cuando tenemos la urgencia del tiempo, lo cual no significa de desterrar el examen neurológico y enviar al paciente a estudios ancilares sin una pregunta correcta de cuáles son las posibilidades diagnósticas. La siguiente, por favor. Por ejemplo, el diagnóstico roño de aneurisma de hemorragia subaracnoidea aneurismática sigue siendo muy prevalente a pesar de la disponibilidad de neuroimágenes que no requieren tanta sofisticación como podría ser el software de Rapid. O sea, hay problemas diagnósticos debido a una historia inapropiada o una interpretación inapropiada de la historia del paciente que puede tener consecuencias muy graves. La siguiente, por favor. La pregunta realmente es si en un paciente con un comienzo abrupto de un déficit focal de índole neurológica, si este cuadro es debido a un ictus o no. Y si es un ictus, si compromete el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico o la médula espinal. Y si es isquémico o hemorrágico, si es hemorrágico, si es parenquimatoso o subaracnoideo. Y si es isquémico, en el momento actual, en la etapa aguda, si compromete un vaso grande o un vaso pequeño. La siguiente, por favor. Y a pesar de toda la tecnología, pienso yo y muchos colegas comparten la idea de que esto es fundamentalmente el diagnóstico neurológico, la evaluación neurológica sigue siendo un ejercicio clínico. Y de no formularse las hipótesis en forma correcta en cuanto a la localización, el curso cronológico, etcétera, uno corre el riesgo de tratar la parálisis de Bells en vez de tratar a un paciente con stroke o viceversa. Y por otra parte, con patología de fosa posterior, probablemente mucha de la tecnología disponible no sea tan validada como podría ser a nivel supratentorial. Por lo cual, eso requiere que la historia y el examen físico sean de fundamental para el diagnóstico. La siguiente, por favor. O sea, que la tecnología que tanto nos mesmeriza es utilizada en forma más apropiada para verificar, para verificar las impresiones clínicas, no para hacer el diagnóstico clínico. Y las causas más frecuentes del diagnóstico incorrecto en la neurología y en la medicina incluyen el examen incompleto, la carencia de observaciones precisas y sobre todo las conclusiones erróneas debido a interpretaciones erróneas. La siguiente, por favor. O sea, esto es conocido de la época de Gordon Holmes, de la época de Osler y lamentablemente continúa en el año 2020. La siguiente, por favor. O sea, que es importante de que uno tenga una claridad intelectual a pesar de que esté confrontándose con una emergencia. Probablemente un minuto o dos minutos no van a causar mayor problema y uno a veces ve que los pacientes llegan, nadie toma la historia, nadie examina al paciente y el paciente se le envía para el stroke CT que incluye el CT, el CT angiograma y el CT perfusion. La siguiente, por favor. Lo mismo ocurre con la consulta neurológica. La consulta neurológica debe ser concisa y organizada. Una consulta desorganizada no aclara ningún problema. La siguiente, por favor. El diagnóstico diferencial no debe ser muy extenso, debe ser conciso. La siguiente, por favor. Veamos, por ejemplo, cuáles son los problemas de la escala de la NIH. La siguiente, por favor. La escala de la NIH consiste de 15 items que involucran una medición cuantitativa del déficit causado por el stroke. Eso no es una medida de incapacidad. La ventaja es que se puede usar en pocos minutos, 5 o 8 minutos. Está estandarizada, pero recuerden ustedes de que una escala de la NIH de cero no significa de que el paciente no tenga un stroke. Por ejemplo, como la escala de la NIH no incluye el diagnóstico de la marcha, un infarto cerebeloso que puede causar una hidrocefalia obstructiva va a tener una medición de cero. O sea, que la escala de la NIH es el examen neurológico en posición supina y limitada con técnicas que no son las más sofisticadas. La siguiente, por favor. Por ejemplo, la escala de la NIH de cero no excluye stroke. Recuerden ustedes de que en forma artificial se clasifica el stroke entre menor, moderado, moderado a severo o severo depende del porcentaje numérico que se le atribuye. Pero la escala de la NIH está bias para el hemisferio izquierdo en comparación con el hemisferio derecho. O sea, lesiones volumétricas iguales van a tener mayor puntaje si afectan al hemisferio izquierdo que el hemisferio derecho. La siguiente, por favor. ¿Y qué tan validada es la escala de la NIH, por ejemplo, en patología de fosa posterior? Infartos de cerebelo, infartos de tronco que constituyen aproximadamente un 20% de la patología cerebrovascular isquémica. La siguiente, por favor. O sea, cero no significa de que el paciente no tenga un stroke. Recuerden ustedes que hay muchas de las medidas de la escala del NIH que no tienen una reliability que es consistente y por otra parte no es una escala designada en forma muy sensitiva para evaluar patología circulatoria del territorio vértebrovascular. La siguiente, por favor. La escala de la NIH no evalúa la pupila, no evalúa la motilidad ocular, no evalúa el hint, no evalúa la audición, no evalúa el movimiento de la lengua o del paladar, no evalúa el tono, no evalúa el examen sensorial como debe hacerse en forma apropiada, no evalúa los reflejos osteotendinosos, la respuesta plantar, no evalúa la marcha ni la marcha de tándem. O sea, no es un examen neurológico, es un examen neurológico parcial, pero no es el examen neurológico definitivo. La siguiente, por favor. Hay argumentos que sugieren, pero no prueban, de que la combinación de una hemiparesia tanto asociada con pérdida de la visión o desviación de la mirada, afasia y negligencia que sugieren de que seguramente la oclusión arterial es de gran vaso y esos pacientes deben ser referidos para una posible intervención endovascular. Muchas de las escalas no han sido validadas en ese sentido. La siguiente, por favor. La siguiente. Les quiero mostrar esto para simplemente sugerirles a ustedes de que seguramente tantos ustedes que están participando en esta conferencia como en lo personal, como mis residentes, como mis colegas, son llamados a la emergencia para evaluar un paciente con un comienzo relativamente súbito de una asimetría facial. ¿Cuántas veces han dado ustedes trombolisis por una parálisis de Bell? Seguramente más de lo que uno consideraría aceptable. O sea, la idea de que, por ejemplo, en un paciente que se le trata con trombolisis intravenosa por una parálisis de Bell, por un diagnóstico apresurado, inapropiado, no preguntar las preguntas correspondientes como podría ser trastornos del gusto, una molestia retroauricular, un examen propio, disociación voluntaria, mimética, etcétera, a mi juicio implica de que uno está perdiendo el valor del examen neurológico, a pesar de que haya reportes en la literatura de que, en realidad, las complicaciones son mínimas. A pesar de que sean mínimas, uno no puede usar dicha terapia para el diagnóstico erróneo. La siguiente, por favor. Y esto es para mostrarles de que la disociación voluntaria, mimética, ocurre solamente con patología central y no patología periférica. La siguiente, por favor. La siguiente. O sea, aparte de los problemas que he indicado, todos nosotros aprendimos a examinar tanto el tono como la fuerza muscular con maniobras apiadas. Por ejemplo, el examen neurológico estándar indica de que al paciente se le debe examinar con las palmas hacia arriba, con ambos brazos extendidos, con el antebrazo en supinación, con los ojos cerrados por 10 segundos, que es la maniobra de Barret, para destacar si el paciente tiene o no tiene una debilidad muscular. ¿Cómo se hace la maniobra en la escala del NIH? Al contrario, se le dice que el paciente extienda los brazos con las palmas hacia abajo en 90 grados si el paciente está sentado o 45 grados si el paciente está subpeinado y se le evalúa si hay una caída del brazo antes de 10 segundos. Lo mismo ocurre con el poder en el miembro inferior, o sea, que la técnica puede estar validada pero no es la técnica más sofisticada. La siguiente, por favor. Obviamente, el examen neurológico del poder motor no solamente incluye la caída del brazo sino qué pasa a nivel proximal, qué pasa a nivel distal, la dexteridad que en realidad es lo que está afectado en el paciente con un cuadro de compromiso de la vía córtico espinal tanto a nivel de miembros superiores o de miembros inferiores y ven ustedes que en la columna izquierda el examen neurológico estándar incluiría esas maniobras ninguna de las cuales se hacen o están incluidas en la escala del NIH. La siguiente, por favor. Estas maniobras obviamente tampoco son utilizadas en la escala del NIH pero son maniobras muy susceptibles para distinguir la presencia de un cuadro focal hemisférico cerebral. La siguiente, por favor. O sea, las causas del diagnóstico incorrecto incluyen el examen insuficiente, observaciones inapropiadas y sobre todo una conclusión errónea porque lo factual no está incorporado. o sea, existe una diferencia en inglés y también en español en que lo que dice ¿cuál es la diferencia entre hearing and listening? Lo mismo es la diferencia entre seeing and observing. La siguiente, por favor. O sea, obviamente yo podría haber presentado una historia o una presentación que sería totalmente diferente de lo que compartí con ustedes. A pesar de todo, a pesar de que el título no fue elegido por mí, yo creo que la idea de que esta pandemia ha desterrado el examen neurológico no es aceptable a mi juicio y creo yo que con las precauciones apropiadas la medicina debe ser practicada a nivel del bedside not in the classroom y ciertamente no tratar resonancias magnéticas o tecnología avanzada sino tratar al paciente. La siguiente, por favor. Y esto es el final. Les agradezco mucho la invitación. Les agradezco mucho el tema que han elegido. Obviamente un tema difícil probablemente de convencernos, pero yo espero de que el día de mañana cuando se acuesten a dormir no sean despertados en forma abrupta diciendo cómo es posible de que haya tratado con trombolisis este paciente con una parálisis facial periférica o un síndrome de Ramsey-Hunt. Muchísimas gracias. Bueno, José, muchísimas gracias. Excelente. Cuando pensamos en este título para esta charla la verdad que no encontramos otro nombre que no fuera vos para darla. Creo que lo que has hecho es confirmar que vos eras la persona indicada para darla y la verdad que me alegra mucho que la hayas dado. Creo que hay mucha gente joven que te escucha y mucha gente que en la cultura millennial y tal vez influenciado con razón por los avances tecnológicos ha perdido de alguna manera el interés y a veces hasta la práctica del examen neurológico y sobre todo en un momento donde uno cuenta con herramientas tecnológicas y donde uno cuenta con o no cuenta con el tiempo suficiente para hacerlo y más todavía ahora en una etapa donde todos los mensajes que recibimos es que nos alejemos de los pacientes que no los toquemos que pongamos barreras así que la verdad que nunca más bienvenida a una charla como la tuya y te quiero agradecer mucho si me permites un minuto quisiera agregar hay un estudio muy interesante del doctor Kaplan creo que con el doctor Savitz acerca del diagnóstico erróneo del infarto de cerebelo y muchos de estos pacientes que son diagnosticados erróneamente vienen a la emergencia con nausea o vómito y le dan de alta sin un examen apropiado con el diagnóstico de gastroenteritis entonces el doctor Kaplan hace una serie de puntuaciones muy importantes la primera que es gastroenteritis y si el paciente tiene nausea y vómito pero no diarrea no puede ser gastroenteritis en primer lugar en segundo lugar cuando el paciente viene a la emergencia tanto en Argentina en Uruguay en los Estados Unidos raramente raramente el paciente que llega a la emergencia camina a su camilla y raramente en la emergencia se le examina al paciente la estación y la marcha por lo tanto a un paciente se le está haciendo el examen neurológico en posición supina y si el paciente tiene un infarto de cerebelo no lo vamos a diagnosticar a no ser de que hagamos las maniobras correspondientes y una aclaración que tal cual lo que dice el doctor que además los ACV de territorio posterior hay muchos trabajos que dicen que incluso pueden ser difusión negativa y uno tendría que tener la sospecha si la sospecha es clara no guiarse por la imagen y me quedo con la frase que dice el doctor que si uno no tiene la respuesta cuando interroga y cuando hace el examen físico volver a hacer lo mismo no ir al estudio complementario muy clara su charla y le agradecemos mucho doctor acá hay una pregunta una pregunta José que creo que es pertinente y que la vas a saber responder teniendo en cuenta el aumento de las teleconsultas como estrategia de seguimiento de la pandemia los neurólogos deberíamos entrenarnos en la realización del examen neurológico virtual o vos intentarías desterrarlo también no y yo encantado de compartir en forma preliminar te lo mando mañana Sebastián lo que hicimos acá empecé a desarrollar lo que podría ser el examen neurológico en forma virtual y probablemente me gustaría mucho enviártelo y que de repente podamos hacer algún estudio combinado acerca de la validez hay muchas cosas que podemos observar en el examen neurológico no es cierto ahora cuando hablamos de la pandemia recordamos de que en el mundo no todo el mundo tiene un teléfono celular smart y que no todo el mundo tiene una computadora o una cámara en la computadora pero creo que sí debemos incorporar el examen neurológico en la consulta muchas cosas se pueden hacer obviamente podemos examinar la marcha siempre y cuando haya una persona acompañando al paciente muchas veces hay nuevamente la posibilidad inclusive de hacer exámenes fundoscópicos con ciertas técnicas o sea que han habido muchos adelantos mañana te lo envío genial excelente bueno muy bien muchísimas gracias cuídense esto no esto sigue para mucho adiós bueno un abrazo chao bueno muchas gracias seguimos ahora vamos a hablar de estudios poblacionales en Argentina Estepa y Sifón nos va a hablar el doctor Alet la doctora Rodríguez Pérez y la doctora Virginia Pujol todos ellos del servicio de neurología vascular de Flenny nos tomamos un momento porque tenemos que tienen que entrar a la reunión directamente esta la doctora Pujol un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Virginia, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Está apagado el micrófono, me parece. Disculpen, ahora sí. ¿Problemas técnicos? ¿Pueden verla? Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Virginia Pujol de Reis. A todos los que conocen nuestro trabajo en FLEN y en cuanto a estudios poblacionales saben que tenemos una pasión por los mismos, ¿sí? Y aprovechamos este momento para compartir nuestras dos grandes pasiones en estudios poblacionales que son el estudio Sifón y el estudio Estepa. Básicamente, como introducción, ¿por qué de la importancia de estudios poblacionales, de estudios epidemiológicos, de acciones georragionales en Argentina? El problema, obviamente, parece ser de magnitud, como en todo el mundo, sobre todo occidental, pero lamentablemente nos faltan datos locales confiables. Hay algunos estudios que tienen ya un tiempo, ¿sí? Y sobre todo, no solo nos faltan datos confiables en cuanto a la epidemiología del accidente cerebrovascular, sino que también, hasta el inicio de nuestros diferentes estudios de Sifón, nos faltaba también el conocimiento sobre qué sabía la población de la enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Y, obviamente, tanto la falta de conocimiento sobre la epidemiología del accidente cerebrovascular y sobre qué sabía la población sobre el accidente cerebrovascular va a estar asociada directamente a mala implementación de políticas de salud. Y todo esto en contextos que, lamentablemente, no nos ayudan desde lo económico que está directamente relacionado. Este año tenemos una población que, lamentablemente, llega al 30% de la población en la línea de pobreza. Si veíamos las proyecciones de crecimiento de Argentina, esto es el año pasado, no quiero saber qué ocurrirá en contexto de COVID, no teníamos unas buenas proyecciones de crecimiento. Y pese a ser uno de los países con mayor gasto en salud en cuanto a su PBI en el mundo, todos los que nos dedicamos a la salud sentimos que ese gasto no llega a la población. Y probablemente esté relacionado a que, lamentablemente, somos de uno de los países con una percepción de corrupción más alta. Pero, como dije, tenemos una pasión en Fleming por los datos poblacionales y creemos que el poder de la información es esencial para transformar los sistemas de salud. Y por eso es que planteamos estos dos grandes grupos de trabajo, el estudio Estepa y el estudio SIFOM. Voy a empezar a comentar algunos detalles, sobre todo del estudio Estepa, en cuanto a la metodología. Sí, es un estudio epidemiológico poblacional sobre el accidente cerebrovascular que inició en el 2015, pero en realidad comenzamos a planificárnoslo en el 2014, ya hace seis años. Y el objetivo principal del estudio Estepa es conocer la prevalencia, la incidencia, la mortalidad, la carga de la enfermedad del accidente cerebrovascular en Argentina. Ya en la parte de prevalencia vamos a poder mostrar los datos definitivos, que ya están publicados, ¿sí? Y estamos ongoing con lo que es incidencia, carga de la enfermedad y mortalidad. Obviamente, este estudio fue aprobado por diferentes comités de ética y además tenemos un subestudio de casos y controles. La primera pregunta que alguien podría hacer, viendo estas filminas, es por qué elegimos el partido de General Villegas. Obviamente sabemos que los estudios poblacionales no lo podemos hacer en toda la población, sino que tenemos que elegir una población testigo, ¿sí? Y el partido de General Villegas y la ciudad de General Villegas, con sus 30.000 habitantes, han resultado una población ideal. ¿Por qué? Porque tienen características socioeconómicas similares y demográficas a la generalidad de la Argentina. Y sobre todo tienen una baja movilidad migratoria, con un único hospital municipal, con un único tomógrafo. Por lo tanto, todas las urgencias neurológicas se atienden en ese único hospital municipal para luego, si es necesario, recién derivarlas. Eso haría que perdiésemos pocos pacientes. Como dije, la parte de prevalencia ya se terminó, fue muy interesante. Un estudio hecho en dos fases, de encuestas en dos fases. Una primera encuesta puerta a puerta para detectar posibles casos y una segunda etapa en la cual se confirmaban de manera presencial con evaluación neurológica si realmente eran casos o no. Y posteriormente comenzó la etapa de incidencia, carga de enfermedad y mortalidad, donde durante un periodo de 5 años, que como dije, está ongoing, vamos a evaluar a través de diferentes fuentes. Y esto requiere un trabajo junto a la comunidad médica y a la población en general del partido de General Villegas muy grande, para recabar desde el hospital, centros privados de salud, salas de atención primaria, hogares de ancianos y demás fuentes posibles, los casos para incidencia, carga de enfermedad y mortalidad. Como dije, para que vean lo importante y el esfuerzo que es para nosotros y vale la pena, cada vez que viajamos mínimamente una vez al mes a General Villegas, recorrimos y de vuelta aproximadamente 940 kilómetros. O sea, desde que comenzamos este trabajo, vamos ya más de una vuelta al mundo. Esto es un trabajo que nos gusta, nos llena a nosotros de mucho orgullo y esperamos poder compartir con ustedes estos resultados, los que ya están, los resultados parciales y que sea de utilidad, como dije, para planificar mejor todas las políticas de salud en cuanto a accidente cerebrovascular. Les cedo la palabra a mis compañeros para que sigan con el resto de la presentación. Muchas gracias, Virginia. Ahora nos va a hablar el doctor Aleto. Buen día, ¿cómo están? ¿Están viendo bien la pantalla? Perfecto, Mati. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Para continuar con la presentación, quería mostrarles los resultados. Les voy a contar primero la etapa de prevalencia. Como datos más relevantes, primero les quiero mostrar los tipos de ACV que tuvimos. El 79% fueron isquémicos, 17% hemorrágicos y un 4% de origen incierto. Dentro de los subtipos etiológicos del ACV, el 44% fue de causa indeterminada por estudios incompletos y a continuación un 25% fue indeterminado por estudios negativos. Respecto a los resultados de prevalencia, los datos muestran que el 2% de la población tuvo un ACV en general Villegas. Ustedes pueden ver todos los datos que les estoy mostrando. Tal vez lo más interesante es ver que se han hecho distintos ajustes, tanto del número crudo como a la población argentina o a la población mundial. Es importante remarcar que en personas jóvenes, menores de 40 años, no encontramos ningún caso de ACV y la prevalencia aumenta a medida que envejece la población. Fue mayor en varones, un 3% en varones, 1.3% en mujeres. Y si uno lo compara con otros estudios de prevalencia de Sudamérica, claramente la nuestra fue mayor a la que estaba reportada hasta ese momento. Respecto a los resultados de incidencia, les voy a mostrar los datos de los primeros dos años, ya que del tercer año, al no poder completar en contexto de la pandemia las últimas evaluaciones, tenemos pendiente completar los datos hasta 2020. Pero es interesante mostrarles que la incidencia anual específica de primer ACV según edad y género dio un valor de 118 casos cada 100.000 personas año para varones, 120.8 para mujeres, dando una incidencia total cruda de 120 casos cada 100.000 personas año. Si esto lo ajustamos a los datos de la OMS, da una incidencia de, 86.6. Claramente también aumenta con la edad y a medida que envejece la población y fue levemente mayor en mujeres. Con los resultados de mortalidad, también de los primeros dos años de estudio, el accidente cerebrovascular quedó en tercer lugar. A la cabeza encontramos todos los tipos de cáncer con un 24% y luego la enfermedad cardiovascular. Pero fíjense este dato interesante, que si uno suma lo que es enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, son la primer causa de mortalidad en el partido. Respecto a la etapa de casos y controles, tenemos un seguimiento muy, muy prolijo de todos los pacientes. A la fecha tenemos 259 casos informados, 144 pacientes han ingresado a la etapa de incidencia y lo que es el seguimiento para ver carga de enfermedad, discapacidad a largo plazo, hacemos llamados al tercer mes al año, al segundo año, al tercer año y así seguiremos hasta que termine el estudio. Ya estamos llamando pacientes hasta el tercer año, o sea que vamos muy bien afortunadamente con esta etapa del trabajo. Como les contaba, ahora estamos terminando el tercer año y ya recolectando datos del cuarto año de incidencia y de mortalidad y la idea es continuar con una comunicación directa con médicos locales, con autoridades sanitarias, tenemos una trabajadora social que está 100% dedicada al trabajo y seguimos dedicándole pandemia de por medio todo nuestro esfuerzo a este estudio de investigación. Entonces, como conclusiones, el 2% de los sujetos mayores de 40 años son sobrevivientes de un ACV y esto es comparable a países occidentales en desarrollo, lo que nos permite estimar que en la Argentina viven aproximadamente 340.000 personas que han sufrido un ACV, 86.7 nuevos casos de ACV por año cada 100.000 personas, también comparable con países occidentales desarrollados, lo que nos permite estimar entre 50.000 a 60.000 casos nuevos de ACV por año y el ACV es la tercer causa de muerte en nuestro país. Este estudio, afortunadamente, lo hemos podido escribir, lo hemos podido publicar, tenemos una primera publicación de los materiales y métodos, que es lo que les comentó Virginia y también ya estaba publicada la etapa de prevalencia, para el que esté interesado en leer los resultados, ahí van a poder encontrar todo. Es fundamental en esta etapa, en la pandemia y la posibilidad de viajar, estar en permanente contacto con toda la gente de Villegas, por eso permanentemente trabajamos ahora de forma virtual, haciendo charlas a la comunidad, charlas a los médicos, charlas en el hospital, ahora de forma virtual, pero con el apoyo fundamental de la Municipalidad de General Villegas, del Hospital de General Villegas y de todo el equipo de salud. Bueno, muchas gracias. Ahora le dejo la palabra a Soledad. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si ahí me ven a mí también. Sí, perfecto, Soledad. Bueno, yo voy a avanzar un poquito con todo lo que es el programa Sifon. Probablemente muchos ya conozcan que en el 2015 lanzamos todo este programa, hicimos Sifon 1 con muy buena tasa de respuesta y datos muy valiosos que pudimos publicar ese mismo año, perdón, un par de años adelante en la revista Neuroepidemiology. Dado la efectividad que tuvimos con este método de encuesta para realizar estudios poblacionales, es que en el año 2018 decidimos avanzar con Sifon 2. En esta oportunidad lo que hicimos fue una encuesta digital de prevalencia de los principales factores de riesgo y hábitos saludables. Y lo que hicimos fue utilizar la base de datos de una empresa de agua y de sodas que ya hemos utilizado para Sifon 1 y se enviaron via mail la posibilidad de acceder a la encuesta para Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Nuevamente tuvimos una muy buena tasa de respuesta, obteniendo un 19,43% de respuestas sobre los mails abiertos. Respecto a estos resultados, vemos que el 72% de los respondedores eran mujeres, el 90% tenía más de 30 años. Y lo importante o llamativo es que el 85% de los respondedores consideraban que tenían o que gozaban de buena salud. Sin embargo, cuando fuimos a ver, digamos, analizar cada una de estas respuestas y analizar sus factores de riesgo, vemos que un tercio de la población, o por lo menos de los respondedores, tenían factores de riesgo vasculares, como por ejemplo hipertensión arterial, dislipemia, diabetes. Lo que también vimos es que más de tres cuartos de la población habían realizado chequeos médicos en el último año. Más o menos el 50% de la población consideraba que estaba con sobrepeso. La tasa de tabaquismo actual fue del 14%. Y otro dato también importante fue que más del 80% de los respondedores no estaba realizando actividad física según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por último, la prevalencia de ACV y de infarto de miocardio, que también fue pesquisada, fue más o menos un 3%, similar a reportes previos. Estos datos tuvimos la suerte de publicarlos ahora en el Congreso Europeo y Mundial que se dio este fin de semana pasado. Y en este año tuvimos, digamos, la estrella del año fue la pandemia por coronavirus y no dejamos pasar la oportunidad de hacer una nueva encuesta poblacional. Con más éxito todavía, tuvimos más de 10.000 respuestas. Y lo que quisimos evaluar fue el grado de respuesta, digamos, de la población frente a sus controles de salud, si los continuaron o no. Y, digamos, qué acción tomarían frente a la aparición de síntomas neurológicos en el curso de la pandemia. Básicamente, los datos también epidemiológicos, 74% de los respondedores también fueron mujeres. En este caso, más o menos 37% de los que respondieron eran mayores de 60 años. El 16% vivía solo. Y casi el 40% reportó tener uno o más factores de riesgos vasculares. Lo importante de todo esto, vimos datos alarmantes, 76% refirió no continuar con sus controles habituales de salud. Asociado a esto, vimos que el 21% tuvo dificultad para obtener recetas, lo que conllevaba, digamos, un mal control de sus enfermedades previas. El 38% no confiaba en las medidas impuestas por los hospitales respecto a seguridad para la pandemia. Y, de hecho, el 9% refirió que no consultaría en una institución de salud ante síntomas neurológicos por la misma pandemia. De hecho, el 6% refirió tener síntomas compatibles con ACV o con AIT y solamente el 35% hizo una consulta en guardia. Por último, el 85% refirió que estaba esperando el fin de la cuarentena para poder retomar sus controles de salud. Todos conocemos que, digamos, cuando se instauró la cuarentena, el eslogan fue Quédate en Casa, que fue muy importante para disminuir la movilización de la población, digamos, poder controlar un poco las consultas. Pero, sin embargo, lo más importante es que habría que recalcar que la salud no debería quedarse en casa. Tenemos también la suerte de poder presentar estos resultados en el Congreso Americano que se va a desarrollar a principios del año que viene. Y como conclusiones de todo lo que estuvimos charlando hasta ahora, es importante entender que para educar y planificar correctamente necesitamos información real y que esta información es esencial para transformar los sistemas de salud. Bueno, acá está todo el equipo y les agradecemos a todos por estar acá. Bueno, muchas gracias Soledad, excelente presentación. A la doctora Pujol y al doctor Alec también. Bueno, y vamos a continuar y tenemos otro invitado de lujo, el doctor Jeffrey Seiberg, que es profesor de Neurología y director del Centro de Stroke y Neurología Vascular de UCLA en Los Ángeles, California. El doctor Jeff Seiberg es posiblemente quien dirige el servicio, uno de los servicios más importantes de la neurología vascular en el mundo. Y me gustaría que la doctora Dózica, que ha tenido la oportunidad de visitar el centro, termine la presentación y diga sobre qué nos va a hablar el doctor Seiberg. Bueno, para mí es un honor contar con el doctor Seiberg aquí. Él es profesor de Neurología, es director del Centro Stroke y Neurología Vascular de UCLA, escritor de innumerables papers, de problema en la permeable, de tratamiento endovascular. Así que la verdad que estamos sumamente contentos y agradecemos mucho su presentación. Pobre, lo hicimos volver a conectarse en el día de hoy. Espero que agradecemos mucho por su predisposición y, bueno, estamos muy ansiosos por escucharlo. Hola, everyone. Can you hear me? Yes, we do, Dr. Seiberg. Thank you so much for being here. And we are happy to hear you. I have your presentation. I don't know what you prefer if I pass the slides for you, or do you prefer you to share your screen? I'm having trouble having the slide sharing my screen. So if you could... No, 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 don't worry. I can do it for you. Yes, of course. I will turn my audio off. All right. Well, it's such a great pleasure to be with you virtually, if not in person. I so wish I could be there in person, and I apologize for my... You'd think this late in the pandemic, I would have learned how to use the different webinar systems. So sorry about the glitch last week. I'm so happy to be with you this week and to be with such people who are close to me for this important conference. And I'm very excited to tell you about something that I think is very new in the area of acute stroke care and that is going to shape our care shortly in the years to come in a completely different way than we've been used to thinking about for the past decades. Let's go on to the next slide. Here are my disclosures. And next slide. And as you know, we have been developing five major strategies for treating acute ischemic stroke. There's care to avoid complications in a supportive care in a stroke unit. There's avoiding growth of clots by giving aspirin and double antiplatelet therapy. There's our most potent therapy, recanalization therapies with lytic drugs and thrombectomy devices. Those are our three proven interventions. And there are two strategies that we've been developing in clinical series and preclinical models that have not yet migrated to practice collateral enhancement and neuroprotection. And this talk will be about collateral enhancement and the fact that it is, I think, now making the transition to actual practice. So let's think about collateral enhancement and what it could do for us in our current scheme of care. I think there are two major ways in which collateral enhancement acute therapy could be beneficial. First, as a bridging therapy, on the way to intravenous thrombosis and or on the way to endovascular thrombectomy, a collateral enhancing agent would reduce the area of ischemic insult temporarily during the bridge and the growth of the infarct and allow more tissue to be there for salvage by definitive permanent recanalization. Next slide. But the other is it could likely also be of some benefit as the destination therapy, as a sole therapy in patients who are ineligible for or have failed thrombolysis and thrombectomy. And the reasons it could still be helpful, you know, if we enhance the collaterals temporarily and then stop, we think the infarct will then resume progressing. And that's generally true. I think it has even better promise as a bridging therapy. But it could be helpful in patients who are not going to get the main artery target open because it can permanently increase collateral perfusion. And if you open up the collaterals, the hydrodynamic pressure needed to open up a vessel is more than needed to keep it open. So you could permanently open up collaterals. And you can also bridge the time when spontaneous clot dissolution is going to take place. We know that 80% of patients have their arteries reopened by one week after stroke. If we can just bridge them to the time when natural collateral genesis and resilience to ischemia develops, then we will also improve outcomes. Next slide. Well, I will tell you today about two developments within the past year that I think have re-energized our interest in collateral enhancement. One is the Seton Hypertension Trial from Korea, looking at our familiar pharmacologic strategy of presser therapy to enhance collaterals. And the other is sphenopalatine ganglion stimulation and the IMPACT-24 trial program culminating in the 24B trial. Next slide. Briefly, let's first consider the trial out of Korea that I think really takes a smart, modern approach to using pressers in an algorithmic way to patients who have target hypoperfused areas. This was a randomized trial in eight sites, enrolled 153 patients. All the patients had to have the ineligible for thrombectomy or thrombolysis and be within 24 hours of onset or recently worsened. And they received phenylephrine, used in a different way than in the earlier studies of a decade ago, with rapid induction to get the systolic pressure up by 20%, and then further increases every 30 or 60 minutes until either 160 mils of phenylephrine was being given or 200 systolic was reached, and then taper slowly in responders quickly after you reach the max dose in non-responders. And with that approach, as you see it in the slides to slide right, there was dramatic suggestion of benefit. The NIH drug scale score at day seven markedly improved in the active group. And even at three months, a shift to benefit that was statistically significant as a result of this therapy. Now, there was an imbalance in patient characteristics at entry in this small trial. So not a definitive result, but a highly promising result. Next slide. The even more major new result comes from the studies of sphenopalatine ganglion stimulation. And let me remind you of the anatomy of the SPG. The sphenopalatine ganglion is located in the pterygopalatine fossa at the back of the maxillary sinus. It's small, three millimeters, has about 60,000 nerve cells. It supplies the parasympathetic cell bodies to the cerebral vasculature and hemispheres. And also, it's traversed by sympathetic and sensory nerves. When stimulated, it dilates the anterior cerebral circulation, has also meningeal and dural vessels, and it has secretal motor function to nasopharyngeal mucosa and lacrimal glands. Next slide. Now, there is evidence from preclinical models that stimulating the sphenopalatine ganglion could be benefit in acute ischemic stroke via four mechanisms. First, as a potent collateral enhancing agent, stimulating the parasympathetic nerves causes them to release NO and acetylcholine at vessels that causes potent vasodilatation. Second, SPG stim leads to stabilization of the blood-brain barrier. Third, it induces direct neuroprotection through central cholinergic system activation. And fourth, it induces neuroplasticity through both central cholinergic and adrenergic networks centrally and neurogenesis pathways through no stimulation. So, it is a pleiotropic therapy. Next slide. And here's some of the preclinical data showing that in rodent models, stimulating the sphenopalatine ganglion leads to dramatic enhancement of enlargement of collaterals, reduced infarct size, and stabilization of the blood-brain barrier. Next slide. So, based on this physiology and preclinical data, this system has been developed for human use, the injectable neurostimulation system. And you can see it's a small toothpick-sized stimulator. It is injected through the soft palate, through the terapalatine fossa. And it's done using this wand that's shown on the right under CT guidance. It's done by neurologists, mostly in the trials, within five minutes to do the injection. And once it's in place, it's left in place for five days. And then a coil is placed over the cheek for a few hours a day. And it stimulates the electrode, which is right next to the SPG, and that stimulates the SPG. Next slide. So, the SPG stimulation has been tested for acute ischemic stroke in the IMPACT-24 program, which, as you see here, has consisted of four completed trials and one trial that's underway. Now, even though this program has been going on for over a decade, for a variety of reasons, all of the results of the four completed trials were published last year in a burst. This includes the feasibility, the pilot trial, the pivotal trial, and a refinement and explanatory trial. Next slide. And these were published in Stroke, in Lancet, with robust results that we'll quickly review. Next slide. And I urge you to take a look at these publications that together are telling a very compelling story. Next slide. So, let's look at, first, the pivotal trial in this program. This is the largest acute trial of a device in ischemic stroke ever performed, the IMPACT-24B trial. Next slide. Published in Lancet last year. And in IMPACT-24B, we enrolled patients with anterior circulation stroke eight to 24 hours after onset who were not candidates for thrombolysis or thrombectomy. And we enrolled 1,000 patients. Next slide. The patients had to have NIH stroke scales between 7 to 18, and they could not have massive nor lacunar infarcts. Next slide. The intervention consisted of, in the active group, five days of stimulation, four hours a day, begun within the first eight to 24 hours after onset. The control group was a sham stimulation group. So, this is a true sham-controlled device trial. Next slide. And we defined two patient populations. The overall patient population, modified intention to treat, which is all 1,000 patients. But also, as a population of special interest, the confirmed cortical involvement population, who were patients with NIH stroke scales that were more severe, 10 or higher, and who had at least one aspects region abnormal in a cortical territory because collateral enhancement is most likely to be beneficial, it was thought, where there was cortical involvement and leptomeningeal collaterals to affect. And we had hypotheses for both of these populations. And you can see that, in general, in both the treated and sham groups, they were well-balanced in both these populations. The average time from onset to start of treatment was 19, 20 hours in this trial. The average aspect score in the confirmed cortical infarct population was 7. The average NIH stroke scale score was 13. Next slide. So these patients are fairly severe. They look kind of like the late thrombectomy patients. And the primary outcome was sliding dichotomy. Did you have a final rank in better than expected, given your baseline clinical features? And in all patients, there was a mildly favorable point estimate that did not reach statistical significance. But in the confirmed cortical infarct group at the bottom, there was a robust increase, 50% with favorable rank and outcome with stimulation, 40% with control. Now, because this was a dual population study, success would be declared if one of the populations had a p-value of 0.025 or less. And as you see here, the p-value of the CCI population was 0.0258. This is about as close as you can get to having a formally positive trial without it being formally positive. It's formally a neutral trial. But I think additional data indicates this is a genuine signal of benefit, as we'll see. Next slide. Most importantly, when we add the data from the 325-patient pilot trial, 24A, to the 1,000-patient pivotal trial, 24B, here's what you see. The all-patient group, MITT, in the top and the confirmed cortical involvement group in the bottom. And the confirmed cortical involvement, again, 50% favorable outcomes at three months on the Rankin with SPG-STEM, 38% with control, and the p-value is now 0.004. Next slide. Also, we saw a very interesting dose-response effect in the pivotal trial, an inverted U-shaped curve where a medium intensity of stimulation was associated with improved Rankin at three months. Of course, a low dose, not much of effect, but also a very high dose, not much of effect. And that's what you see when you do neuromodulation, electrical driving of neuronal systems. You can overdrive them, and they won't be beneficial. And each patient in this trial had a different dose of intensity of stimulation based on their personal facial sensitivity to stimulation. We went up until they began to get tingling on the face. If you go too high, you get pain. And then we backed off and had the maximal tolerated threshold that each patient could tolerate. And you can see that once that dose was established, if you were in the middle zone, you had substantial benefit. And it's very hard by play of chance to have this result. Here's the p-values for the presence of a dose-response curve. And you can see it's clearly present. And the grade criteria for rating evidence indicates that when there is a dose-response relationship, that increases by one level the strength of the evidence because it's so hard for this to occur by play of chance. Next slide. So then you ask, well, what if we were smart enough to have stimulated everyone in the optimum range instead of having stimulated some people too high? And here is if you just look at the quarter of patients who were stimulated in the optimal middle range, you can see there are dramatic clinical benefits on outcome, favorable outcome, both by sliding dichotomy, just by fixed dichotomy on the rank, and by quality of life and overall disability level. Next slide. So we concluded in the Lancet that the cumulative evidence indicates that for patients with confirmed cortical ischemia, SPG stimulation reduces post-stroke disability. Next slide. Now, after the publication of the pivotal trial, we have since published the IMPACT24M trial, which is a very nice explanatory trial looking at 50 patients, all of whom were not so severe to qualify for the main trial. So we put them into this trial, so we put them into this trial, and we didn't look for long-term outcome in IMPACT24M. We looked for immediate effects of the stimulation therapy. And you can see that when we turn the SPG stim on, there was an immediate increase in blood flow to that hemisphere measured by a quantitative duplex, a 44% increase in cranial blood flow on the side of the stimulation. And there was also an increase in strength of the affected hand, pinch strength and grasp strength, during the four hours of stimulation, only on contralateral to the stimulated side. Next slide. We do have a trial that's underway, IMPACT-P, which is looking at preserving the penumbra by starting SPG stim in patients found to have penumbraal pattern within six hours of onset. This would be testing, this would be testing, so far we've tested SPG stim as a destination therapy, this would be testing it as a bridging therapy, 150 patients to be enrolled. Next slide. Next slide. Unfortunately, the trial is currently on hold because shortly after we started site rollout, COVID hit, and many of the sites were not able to continue with active research. So we're waiting, but we're just beginning to ramp up again and hope to be able to make progress and bring in IMPACT-P within the next year or two. Next slide. So with all of this data in hand, the sponsor, BrainsGate, that makes this device has submitted requests for approval to both EMA in Europe and to FDA in the U.S. Next slide. And I can report that EMA did give CE-MARC to this device in May of 2020. So we are now six months after that, six months into the era of having, in Europe, a device that has received clearance to be used for collateral enhancement in acute ischemic stroke. With the FDA, the data are before FDA right now, and we hope for an FDA decision sometime in the next six to 12 months for a U.S. clearance. So I know that the route by which these devices arrive in South America is somewhat variable. So you will know better than I what this type of background means for when it might become available for your use, but it does seem to be coming. Next slide. So I think on the basis of the evidence that I've presented to you today, I would like to be able to make the claim. I think I've prevented evidence that supports the claim that next slide. We have moved collateral enhancement from a treatment that is on the verge of being useful to one that is of proven benefit and that will be in our hands to use, both with pharmacologic therapy, with pressors, and also very soon with phenopelatine ganglion stimulation. And that will be an important expansion of our therapeutic omelontarium for acute ischemic stroke patients. Next slide. So we are moving from a purely vascular-oriented approach to stroke therapeutics, drugs and devices focused on what can happen in vessels, to adding neuromodulation as an approach to acute ischemic stroke, as well as neurorehabilitation. And it will be an exciting expansion of our benefits for patients. So with that, thank you very much for your attention and be glad to take any questions. Thank you so much, Dr. Xavier. Brilliant results. And I would like to ask you a question, do you believe that stimulation of phenopelatine ganglion will be an alternative technique for those patients I do indeed, you know, although the device was left in place for just five days in this trial, it could be left in place for weeks. It could also be taken out and replaced with a chronic stimulation program. The initial, very initial physiological effect studies with the SPG-STEM were done in vascular dementia patients. And so I think for exactly the patient populations that you've mentioned, Moyamoya, chronic intracranial athero, as well as a chronic small vessel disease, this opens up an area rich with therapeutic problems. Thank you. Okay. Great, Jeff. What about on the side effects of this technique? What have you found so far in terms of adverse effects of things that you need to take precautions? Sure. Well, the main side effect is if it is facial discomfort and face pain. If the intensity is too high, then that will result in that is easily handled by dialing down the intensity of the stimulation. So it's something that can be quickly adjusted for. In terms of more worrisome side effects, there were one or two occasions where the thread that is used to pull the device out after several days broke and an EMT physician needed to do some local surgical access, a minor surgery to get the device out. Those are really the only major effects that we've encountered so far. Okay. Maybe there's another question. Do you think this device will be widely available? I think you talk about this, and another question is that the implantation should be done with someone with much experience, sort of a neuroradiologist? Sure. Well, with regard to availability, the company, I think, is waiting until they get an FDA decision before they launch a major marketing program. But I think once they do, it should be widely available. Although it's a small company, they do have Medtronic as a larger investor, so they do have the wherewithal for a worldwide marketing program, assuming that they get the go-ahead. With regard to who does this, actually, it turned out it's neurologists who did the great preponderance of this in the trials. We started out with surgeons doing it, and the surgeons didn't do as well as neurologists because the surgeons thought they knew better than the CAT scan where to go from surface anatomy. Neurologists knew they had no idea what they were doing. They just followed the instructions, and it went very well. So in the trial with a half-day, you know, I haven't done it myself, so I can only relate secondhand, but in the trial, the neurologists underwent a half-day training, and then went home and did it at their institutions. So what about cost, because it looks like a rather non-sophisticating machine, so it shouldn't be that expensive, or it is. Well, the cost has not yet been announced that I know of. I'm sure the company is running cost-benefit analyses to figure out what the market will bear, and I expect that in the U.S. at least, just, you know, we have a differential payment for admissions in which thrombectomy devices are used. The companies went to the government and got an incremental payment for that procedure. I expect that that will happen here. So for us, the cost will be covered in part by an increase in reimbursement from the payers, but the exact financials haven't been specified yet. Okay, and last question, Dr. Saber, if the patients have, like, an adverse effect as neuropathic pain in those patients that they were under therapy. No, you know, SPG stim is both a treatment for chronic headache at certain intensities and a producer of headache at certain intensities and in delivery. So certainly one would worry about that, but at least with the five days of stimulation that were done at an intensity that was controlled to be below that producing sensory change subjectively, there was no provoked chronic pain. And if we think about long-term treatments for months or years, perhaps we'd begin to see that occurring, but none seen with this regimen so far. Well, thank you so much, Josebe, for your presentation and for all what you did to be here. I know you changed your schedule, but thank you so much, really. Thanks, Steve. I'll take care of everyone. Great to see you. Thank you, Jeff. Bye-bye. Bueno, y ahora vamos a una nueva presentación de otra persona, de otro neurólogo rutilante de la neurología vascular, el Dr. Mark Fischer, es uno de mis maestros, de mis mentores, es quien me introduzco en la neurología vascular ya hace unos cuantos años en USC, en Los Ángeles. Se convirtió no solo en mi maestro, sino en mi amigo. Y hoy tenemos el orgullo y el placer de presentar al Dr. Mark Fischer, quien es profesor en neurología y director fundador del Centro de Stroke de UCI, de la Universidad de California, Albany y el UC Medical Center. El Dr. Fischer nos va a hablar de enfermedad microvascular cerebral en enfermedad renal crónica. Es uno de sus tantos temas de interés. Le puedo decirte al Dr. Fischer, además de médico, neurólogo, es psicólogo, es abogado, es realmente un hombre del renajimiento. Así que siempre es interesante y no deja de incursionar en nuevas actividades y en nuevos intereses científicos. Y siempre en la cresta de la ola. Mark, thank you for joining us. It's a real pleasure to be here presenting you. It's an honor for me that you are a keynote speaker for this symposium. And we are all giving you a very warm welcome and hope that you have the same happiness we feel of having you here. So let's listen to your talk, Mark. Welcome. Thank you, Dr. Amoriso. Can you all hear me okay? Yes, perfect. Yes. Dr. Fischer, yes, we can hear you. I will share the screen for you, right? Okay. Well, I'm glad you can hear me. I can't see anything at this point. I see a sign that says, tilt your device to portrait mode. Can't you see us? No, I can't, unfortunately. Can you see the presentation now? No. No, I can't see anything. Let me see. Let me just check something here. Again. I saw you folks just a couple of minutes ago. Now, can you see my screen? Well, now it looks like... Is it working? Nope. Okay, let me see. Okay. I don't know if I can see... I can see if I can connect on my mind. It's going to be my connection. Here you are, Dr. Fischer. Can you see us now? can you see us now i'm not seeing anything but you can you can hear me okay yes right and can you see my slides i i i can share your screen for you the screen for you and i can i can go and pass your slides now there is your presentation the first yeah probably much if you if you have your presentation there we can we can share your we have your presentation here so if you if you use your presentation as a guide we can show the slides from inside and if you just say that we'll go to the next one we'll do that sure we can uh we can do that it's a it's a little odd i i feel like i'm functioning a little bit in a vacuum here but uh i hope you all bear with me yes um my name is mark fisher i'm calling from southern california and it's afternoon on a tuesday afternoon so good evening argentina it's great to be part of this fantastic stroke conference and before i get into the bulk of my presentation the next slide i thought i would just share briefly with you some of the amazingly innovative work that dr ameriso did this was almost 30 years ago do we have the slide up for the atrial fibrillation yes we do okay good okay i'm gonna have to tell next and you're gonna have to bear with me because i'm gonna have to check with you make sure we're on the don't worry for the slides but uh anyway uh i thought i would show you this because uh atrial fibrillation is a heart rhythm disturbance that's always in the news and this was a study that dr ameriso did it was very innovative at the time and i don't think anyone's reproduced it since and what he did was he addressed the question of how the heart rhythm disturbance called atrial fibrillation affects the brain now we all know that atrial fibrillation is a risk factor for stroke and it's a risk factor for some really severe strokes with the clot formation in the heart going to the the brain and uh etc but the question that dr amerisa wanted to address is what about the heart rhythm itself does does that affect the brain does that affect the brain circulation and so on the left you you see some transcranial doppler waveforms on the top you see this uh rather disorganized looking waveform of a patient while he was in atrial fibrillation and immediately below that you see the transcranial doppler this is the middle cerebral artery blood flow velocity waveform immediately after he was converted to normal sinus rhythm from atrial fibrillation and you can see a striking difference in how the blood flow velocity appears by transcranial doppler and on the right side you see some comparisons some aggregate comparisons showing that on average there is about a 20 percent reduction of blood flow velocity middle cerebral artery blood flow velocity with atrial fibrillation compared to a control population uh blood flow velocity being strongly correlated uh to cerebral blood flow so uh basically you can say there's a marked reduction of cerebral blood flow uh associated with atrial fibrillation now it's not reduction to uh pathologic levels necessarily uh but it's a not insignificant uh effect so i just wanted you to be aware of some of the work that dr ameriso did back in the day that he was hard at work as a junior faculty member in southern california when the world the world looked very different than than it does now i can assure you so let let's go on to the next slide and the next slide should be titled ckd and cerebral microvascular disease and please let me know if there's any uh disconnect no regarding the uh the slides ckd by the way stands for chronic kidney disease uh and what i'd like to share with you is some work that we've been doing on what we call the brain kidney access now that may sound a bit odd you know you normally don't think about the kidney and the brain being paired in any specific way we understand how the heart and the brain are profoundly connected and we uh so neurocardiology of course we're very familiar with uh we know about the relationship between the ear and the brain right neuro otology um and and maybe somewhat other organs but not normally the kidney and the brain that's something uh that's something different right and it's really this unusual access that we've been involved with for uh a number of years now and i'd like to share it with you and uh explain to you why we think this is important and why this may shed some important light on uh cerebral vascular disease uh as we go forward so i'm going to share with you some some clinical observations some epidemiologic work that we've done and uh some mechanistic work some uh studies that show how we think the kidney and the brain are interconnected and particularly how kidney disease seems to impact the brain microvessels and microvascular disease and i'll show you a number of considerations mechanistic studies that we've conducted and where we think this whole field is headed in the next slide now just as a refresher when we talk about cerebral microvascular disease this is sometimes called small vessel disease okay so small vessel disease we see on the ischemic side and then the hemorrhagic side on the ischemic side we see small deep infarcts sometimes called lacunes we see micro infarcts we see white matter disease hyperintensities sometimes referred to as leukoeriosis that's a term that i find difficult spelling and uh i suspect uh if you're not uh native english speaker uh leukoeriosis is is a tough one to spell for just about everyone on the hemorrhagic side what we're particularly interested in are microbleeds now microbleeds are the mri signature of underlying microhemorrhages that we see in brain parenchyma and there are other uh consequences of microvascular disease particularly atrophic kinds of changes so these are what are called the parenchymal consequences of microvascular disease these are actually the brain changes that we see with microvascular disease it's a relatively restricted distribution of pathologic changes but it's quite characteristic with what we see in microvascular disease okay and y'all hear me okay yes perfect okay good all right want to check in periodically because i'm kind of fine kind of flying blind here yeah i will tell you something we are pardon me no but i will tell you something goes wrong right okay all right uh so in the next slide uh this is this is a simple case report of a patient with end-stage renal disease on hemodialysis and what we saw was a striking progression of cerebral microbleeds over the course of a couple of days and uh this certainly caught our attention there are other observations in the literature addressing this uh but we got more and more interested in the notion that microbleeds uh were a particularly pro were particularly problematic for patients with end-stage renal disease on hemodialysis next slide please so in the next slide what we looked at is a a small series of patients in various stages of kidney disease we looked at patients in dialysis patients who had pre-dialysis chronic kidney disease and some control subjects and even with a very small sample population what we saw was a significant association between uh the presence of hemodialysis on the one hand and microbleed progression on the other so it really pointed toward the notion that patients on dialysis not only are susceptible to microbleeds but seem to be uh associated seem to manifest a striking progression of microbleeds which we believe reflects underlying microhemorrhagic change next slide we went on to conduct a larger scale epidemiologic investigation and this was with a group of more than a hundred subjects participating in our ongoing study at uc irvine called the 90 plus study and the 90 plus study examines longitudinally individuals who are healthy in their 90s with sequential neuropsychological testing with brain imaging studies and ultimately with neuropathological analyses what we found in this investigation was we looked at the relationship between cystatin c and dementia risk now cystatin c you may not be that familiar with cystatin c but it is a very sensitive indicator for renal function it's produced by nucleated cells and it's not dependent on muscle mass so if you look at creatinine for example which is our standard way of looking at renal function if you look at an elderly population there's loss of muscle mass and it may falsely give the impression uh that their renal function is uh is working well uh or it is unchanging whereas cystatin c much more sensitive in this population what we found was a very strong association between increased cystatin c levels and the risk of dementia we see that on the left and on the right we see a significant association between several elements of microvascular disease on brain mri we saw this with microbleeds particularly infratentorial microbleeds microbleeds in the posterior fossa we also see a strong association between cystatin c and gray matter gray matter atrophy okay so these were some uh epidemiologic and clinical observations that we thought were particularly of interest but the question remains okay there's this association that we're seeing and we're not the only ones reporting this i'm focusing on the work that we've done ourselves but there are others that have seen and reported similar kinds of features the question is all right so there's this association but what exactly is the relationship how is kidney insufficiency how is renal insufficiency related to the brain what is it doing to the brain and why in the world is it affecting the brain vasculature let's go on to the next slide so this was a paper we wrote a few years ago where we started to plot out the changes in a schematic way of what we thought were likely kinds of phenomena that would plausibly result in brain microvascular disease and what you see on the left side of this schematic diagram again this is a slide labeled mechanisms of cerebral microvascular disease and ckd one important mechanism in chronic kidney disease are changes of the blood vessels themselves as a consequence of chronic kidney disease and particularly calcification vessel calcification occurs via a variety of mechanisms including phosphate overload loss of calcification inhibitors and also some changes in the cellular manifestations the cellular phenotype of uh of certain cells in the small vessels particularly pericytes uh so this we think impacts the arteriole in a way that can cause impaired regulation impaired auto regulation to the brain and that's on the left side on the right side is another sequence another series of of events that we think are relevant to the brain kidney phenomena focusing on changes that are derived from the gut and these involve the microbiome and i'll get to those in just uh just uh just a little bit next slide please so there are some novel mechanisms that i want to mention in passing and just call to your attention that there are processes that we don't normally think about uh that are related to the microvasculature in the brain on the left you see some very impressive calcification changes in a mouse model of chronic kidney disease and in the middle and to the right of the slide this was a study that we did in a series of patients from my clinic where we looked at their brain ct scans and we looked at their brain mr scans and from their ct scans what we were able to do using uh some very novel work developed by our neuroradiologists we're able to quantify brain vascular calcification on the one hand and what we found was that high levels of brain calcification on the one hand predicted a high microbleed load that we saw on mri so again this is not particularly obvious this is not a really intuitive kind of relationship in which brain arterial calcifications predict the extent of a small vessel disease manifestation cerebral microbleeds so in the next slide is another novel mechanism uh where uh we find in cell culture the ability of brain microvascular endothelial cells to phagocytize red cells uh and then uh release them on the abluminal surface uh and i won't spend too much time on this except to emphasize that in chronic kidney disease red cell disorders red blood cell disorders are very prominent and we think that this may be another mechanism leading to microbleeds let's go on to the next slide which is labeled microhemorrhages and mouse model of chronic kidney disease now ultimately if you really want to look carefully at the relationship between kidney and brain what you really need are models of chronic kidney disease and this is some work that we did did and by we i mean particularly my uh my colleague wailing lao who is a nephrologist and she has uh uh become a real a leading nephrology neuroscientist uh and this is the work uh that uh came out of our collaboration uh and what we saw uh was using two models of chronic kidney disease there's a diet induced kidney disease uh called the adenine induced diet uh there is another uh model of chronic kidney disease which involves removing uh one kidney uh and two-thirds of the other it's called the five six model of chronic kidney disease and those two models both induce kidney insufficiency but the five six model also produces hypertension bottom line which you can see on the right is that kidney insufficiency with or without hypertension produced microhemorrhages and this is really the first demonstration uh showing that renal insufficiency uh has cerebral microvascular uh produces cerebral microvascular disease in an animal model so we're very pleased with these findings which showed importantly that we can show we can produce microvascular disease in the brain with kidney disease does not require hypertension okay emphasize that this is not a reflection of hypertension because the kidney brain the kidney stroke relationship has always had some underlying uneasiness because of concerns that maybe it simply reflects a similar degree of hypertension well at least in our in our work we see that these are findings independent of hypertension in the next slide what we saw are some cell culture studies where we take serum from patients in hemodialysis and we can reversibly injure brain microvascular endothelial cells you see that on the on the left with a depletion the diminution of the electrical resistance uh and this is quite striking uh with uh what we call ckd serum okay so let's go on to the next slide uh so what i've shown you are some animal model work and some cell culture work that shows a relationship between kidney uh insufficiency uh and brain microvascular disease in vivo and in vitro and it turns out that there are some very likely mediators of this phenomenon this is what we're hard at work looking at now uh and those mediators come from the gut they come from the microbiome the gut microbiome and as i mentioned before the microbiome is very much uh in the medical news it has been for years and the microbiome changes drastically with chronic kidney disease particularly uh in in stage kidney disease with urea extending into the gut urea metabolized uh with creation of ammonium hydroxide and then the gut barrier the intestinal barrier is injured so you have all these bacterial derived toxins originating in the gut and entering into the bloodstream and we think that's the primary that's the likely primary process uh that is driving uh that is driving uh what we see that is the cognitive decline that we see associated with kidney disease uh and other kinds of manifestations the next slide uh shows you uh again some uh additional cell culture and animal work uh showing uh the effects of these these bacterial uh derived toxins the uh uremia induces these gut changes the bacteria releases these uh toxins uh across the injured intestinal barrier uh and we believe the consequences are likely uh to include brain microvascular injury and then ultimately cognitive decline so that's a mouthful let's let me summarize this in the next couple of slides uh in the summary what i've shown you clinical and epidemiologic evidence listing chronic kidney disease and microvascular disease what we see is microhemorrhage induction and a chronic kidney disease mouse model i've shown you some data where serum from end-stage renal disease patients affects the uh endothelial monolayer and a blood brain barrier model uh and then leading to what we think uh is a uh an important process yet to be demonstrated uh yet to be fully demonstrated but this is what we're looking at currently the notion that microbiome derived uremic toxins drive brain microvascular injury uh next slide uh next slide so conclusion is that there are multiple plausible mechanisms listening linking chronic kidney disease with microvascular disease and cognitive decline so remember it's the microvascular disease that is the primary driver of vascular cognitive impairment and remember that vascular cognitive impairment is along with alzheimer's disease the two principal causes of cognitive decline that's why this material is so important because we've shown you i've shown you evidence that varies from circumstantial evidence to direct experimental studies using in vivo and in vitro models the question the question that we're grappling with and this is a question that we think is hugely important which is the following is vascular cognitive impairment substantially mediated by kidney function and this is the big question and this is what we're focusing on because if this is the case then we will need to be paying even closer attention to our kidney function as we age because it may well turn out that impaired kidney function is the is having a principal effect leading to cognitive decline the last slide shows the acknowledgements for the many collaborators uh that we have in our group at uc irvine who have made this uh this work possible the nih of course is funding this work uh and it's a very exciting time uh in this kinds of investigation so i want to thank you for your attention sorry for the technical glitch but hope you're able to follow and hear me okay be happy to take some questions in the remaining time at hand so thanks for your attention thank you doctor please share amazing presentation i would like to ask you if you are planning to do another uh research with the microbiome microbiome um in regards the diet of the patients or you are are you studying this right what what we're doing we're starting off with the some there's a simple question and then there's a complicated question the simple question uh and i i think we're very likely to find a positive answer for this i think the simple question is you take a population of patients on hemodialysis okay hemodialysis patients have a very high proportion of cognitive impairment and cognitive decline and it's vascular cognitive impairment i didn't show you some data that we actually just submitted for publication where we did amyloid pet uh on the population the elderly population there's no relationship between uh amyloid pet findings and cystatin c so we think uh that whatever uh uh brain effects are being driven by uh by renal insufficiency this is not alzheimer's disease it's vascular disease it's microvascular disease okay so what we're starting off with is we're looking at subjects who are on hemodialysis we're looking at their serum findings their brain findings or cognition that's an active investigation that we have going on uh and that's the threshold question so if in fact we find as we suspect uh that the uremic toxins are prominent in this population the next step will be to look at individuals with less severe uh instances of kidney insufficiency of course hemodialysis is the most severe kind of kidney disease but what we're ultimately most interested in is whether patients with relatively mild kidney disease what we call stage one or stage two kidney disease are these also having much more subtle kinds of changes that would have a impact on the brain uh the the relationship that we see in the 90 plus studies and other similar investigations suggest that even relatively mild even relatively mild kidney disease uh is impactful uh on the brain uh but this is something to be something left to be proven uh and ultimately i think this would will potentially make us think a lot differently about the relationship between the brain and the kidney and the brain kidney access sebastián tiene el micrófono apagado no no se escucha a ver ahora no 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 se escucha okay are there any other questions you can hear me you can still hear me okay i hope yes we do we are trying to hear doctor america that wants to speak well dr fisher i'm sorry dr america wants to thank you but i don't know if there's a problem with the with the audio we want to thank you and amazing outstanding presentation really uh thank you so much for for being here and uh there's a question i can read if you want would you recommend venous thrombolysis in patients with chronic kidney disease and dialysis yeah that's uh that's a really good question kind of gets into you know the broader issues the whole range of uh you know neurological manifestations of chronic kidney disease and the management of stroke and chronic kidney disease uh this is an extremely complex area uh and uh we actually had a presentation at our brain kidney symposium six months ago it was six months ago almost to the day and one of them one of the presentations was on the management of acute stroke in the use of tpa in patients with acute ischemic stroke uh that was uh given by michael lyrely who's a stroke neurologist in alabama the proceedings of this uh meeting by the way will be coming out i think sometime next year in the journal of stroke and cerebral vascular disease um the bottom line for tpa and acute stroke and uh in advanced kidney disease is it still seems to be effective uh but there there is an increased bleeding risk but even with the increased bleeding risk uh it still appears to be effective and so we still recommend the use of iv tpa perfect and dr america says if there is a healthier side of this relationship i'm sorry i didn't i didn't i didn't hear that and dr america asks if there is a healthier side of this relationship i think that um i i what i what i think this reminds us is uh you know how all the various organs uh are related and um keeping an eye on your kidney function uh is uh is something that is uh it is significant now there are uh there are ways of uh addressing this that are uh being developed in very novel ways the work is coming out from the nephrology end from the kidney end rather than so much from the neurology end but for example uh cam calenter who is one of our great collaborators nephrology has ever very strongly emphasized how diet issues how important diet issues are in the management of chronic kidney disease uh how manipulating and moderating the diet can have very important consequences uh in patients with chronic kidney disease particularly end-stage kidney disease there's also a whole class of drugs that are getting uh more and more um publicity particularly in the realm of diabetes um and i'm talking about the sgl t2 inhibitors uh which have shown to provide vascular protection and diabetes uh but also seem to provide some protection uh for individuals with chronic kidney disease so certainly and you know this is another reason uh why uh hypertension and diabetes control is so important not just to directly protect the brain but also to protect the kidney but even independent of the diabetes and hypertension control there are new emerging strategies to protect the kidney from further deterioration and you can uh look into uh the sgl t2 inhibitors particularly uh as a novel strategy for kidney protection and maintaining good kidney health so we may be entering an era and it may not be that far-fetched where we say if you want to protect the brain take good care of your kidneys that's it well thank you dr fisher really an outstanding presentation i'm sorry dr america has some problem connections but in in both names thank you so much and thank you for taking your time oh there he is maybe it's my pleasure uh uh good luck to argentina and the next world club and uh i'll see you down the road okay yeah okay mark sorry i was disconnected but i wanted to say thank you and was a wonderful presentation i hope to have you back in person next time i look forward to it uh uh you guys are very fortunate having dr america as your new department chair he's going to be outstanding so uh again have have a great evening argentina and uh we'll see you down the road okay thank you bye bye thank you so much bye 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 bueno vamos a continuar la última la última charla vamos a hablar sobre las novedades del congreso europeo stroke european stroke organization conference nos va a hablar la doctora julieta rosales el doctor guillermo poedano y el doctor federico rodriguez luchi todos ellos son del servicio de neurología vascular de flenny que los dejo con ellos hola buenas noches se me escucha bien perfecto que está en negro la pantalla no sé si la dejo estoy tratando de intentar compartir un segundito mientras les agradecemos a todos los que están todavía presentes la verdad que estamos muy contentos hemos tenido un pico de 274 personas conectadas así que muchísimas gracias a todos ellos a los que todavía están no se ve ahí la presentación no hay no pero la podemos la voy a compartir yo si la tenés ahí por favor gracias un segundito compartir la pantalla ahora acá estoy perfecto muy bien bueno buenas noches a todos el idea es presentar tres trabajos bien algo se habló la sesión pasada martes pasado queríamos incluir algo de algún trabajo de manejo anti hipertensivo de la asoe hemorrágico este trabajo junta a varios trabajos que intentan evaluar el rol del manejo de la presión arterial en la fase aguda de la asoe hemorrágico los resultados son contradictorios en los últimos trabajos en los últimos ensayos clínicos donde indican que la reducción de la presión arterial no es una cuestión sencilla de analizar claramente por sus variables el problema es complejo y requiere analizar características del paciente como son parámetros fisiológicos severidad del asoe hemorrágico el timing quirúrgico si es que lo requieren la estrategia y la clase de anti hipertensivo si es endovenosa sublingual bioral la vía de administración y claramente qué objetivo de presión arterial buscamos la presión arterial elevada al inicio claramente se asocia a mayor expansión del hematoma mayor formación de dema periematoma y claramente empeora el pronóstico por lo tanto existe evidencia que en algunos trabajos la reducción intensiva de presión arterial reduce la expansión del hematoma es seguro y tolerable y en varios dice que no altera el flujo sanguíneo cerebral las guías actuales recomiendan que el descenso de presión tempranamente durante el curso del aseo hemorrágico con un objetivo de TEA sistólica 140 milímetros de mercurio es un objetivo adecuado en pacientes claramente con presión arterial sistólica mayor pero sin embargo otros estudios no informan efectos beneficiosos en la reducción abrupta y aguda de la presión arterial sobre todo en el agrandamiento del hematoma por ejemplo el ATACH-2 tiene cuestiones cuestionables y los resultados deben evaluarse en conjunto con varios análisis no sólo con un trabajo individualizado por lo tanto las guías reconocen que la necesidad de un tratamiento temprano pero no abordan el papel de la reducción de la presión arterial en el prehospitalario en la etapa aguda también la influencia de las características previas de los pacientes como son antecedentes de ACV atrofia cortical Eder, perdón, vos avísame cuando paso, ¿eh? Sí, 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 yo te aviso Estoy en la primera, ¿estamos bien? Perfecto Ok Las características previas de los pacientes como son el antecedente de ACV, la atrofia cortical, el fase casi elevado y la lavedad de la presión arterial son variables que afectan de evolución y no son tenías en cuenta en varios de los trabajos que abordan el manejo de la TA en el ACV hemorrágico Por lo tanto los autores de este trabajo, ahora sí son estos 6 o 7 trabajos, 6 o 7 autores ven con mucha necesidad el análisis de la mayor cantidad de trabajos clínicos posibles en donde se evalúa el descenso de la presión arterial no sólo en ensayos clínicos aislados La siguiente, por favor Por lo tanto, este trabajo, este metanálisis en realidad incluyó pacientes adultos que cursan el ACV hemorrágico en forma aguda dentro de los primeros 7 días Las bases utilizadas son las habituales Las dos ramas fueron tratamiento agudo con medicación tanto oral, sulingual, trasdérmica o endovenosa con descenso de presión arterial versus placebo o las recomendaciones actuales en las guías de manejo de presión arterial Si bien en la preselección hubo muchísimos trabajos clínicos y randomizados finalmente se quedaron con 50 trabajos clínicos randomizados que la verdad que no es poco tampoco Un metanálisis de 50 trabajos clínicos randomizados tiene un valor de peso relativamente importante La siguiente La importancia de las características basales de los pacientes fue analizado en este metanálisis Para ir rápido les digo que el NIH básico medio en realidad de los dos grupos fue de 11 o sea, un NIH moderado El volumen del hematoma fue chico O sea, son pacientes que no tenían un volumen de hematoma grande con requerimientos de cirugía O sea, son pacientes que no fueron a ningún tipo de intervención quirúrgica un volumen de 10 en cada rama y no se ve muy bien abajo pero lo que dice más abajo es que son pacientes incluidos dentro de las 4 horas de inicio de los síntomas o sea, pacientes con ACV hemorrágico hiperagudo en las dos ramas Siguiente Varios de los trabajos más importantes que incluye este metanálisis en los que están acá los más conocidos posiblemente por ustedes son el INTERAC 1 y 2 o el ATACH 2 fíjense que claramente no tienen una implicancia en el pronóstico el descenso agudo de la presión arterial a diferencia de uno de los trabajos tal vez menos conocidos que es el RAID-TOS que claramente el tratamiento anti-hipertensivo en la fase aguda este trabajo fue en el pre-hospitalario disminuyó muchísimo o mejoró muchísimo el déficit funcional a largo plazo por lo tanto, parte de este trabajo va a enfocarse al tratamiento hiperagudo del ACV hemorrágico el descenso de la presión arterial en el momento hiperagudo Siguiente Con respecto al ranking en las dos ramas tanto el tratamiento agresivo como la rama placebo o estándar guiado por guías fíjense que prácticamente son similares así que no hubo una gran implicancia sobre el resultado funcional en ninguna de las dos ramas Siguiente Con respecto a los análisis de subgrupos no hay ningún tipo de diamante que vaya a la derecha o a la izquierda prácticamente todos los subgrupos analizados están en la línea media si bien no puede decir que los pacientes menores de 65 años o los que tienen volumen menor a 10 fueron los que se beneficiaron con el tratamiento temprano del descenso de presión arterial y lo que sí influye este trabajo que en el tratamiento dentro de las dos horas de comenzado los síntomas de acero hemorrágico si bien toca la línea media los pacientes podrían beneficiarse con el descenso brusco o temprano de la presión arterial Siguiente por favor Algunas limitaciones si bien fue un metaanálisis individualizando sujetos que son los de mejor calidad la mayor limitación que en el grupo de pacientes hiperagudos dentro de las dos horas los pacientes incluidos fueron muy pocos Después hubo una gran diversidad con el tratamiento antihipertensivo Siguiente por favor Y con esto voy terminando No hubo un gran beneficio en la recuperación funcional en ninguna de las dos ramas Si bien los autores ponen que hay un claro efecto en la reducción del resangrado con el descenso brusco de la presión arterial Ninguno de los trabajos es categórico con esto con este tema Hay una gran dispersión en el tratamiento Muchos médicos utilizan diferentes tipos de estrategias para bajar la presión arterial Y ponen como o recomiendan futuros avances o futuros estudios sobre todo en este punto que tal vez es más importante porque la reducción del aumento del tamaño del hematoma no se traslada a un beneficio funcional y esto posiblemente sea que al descender la presión arterial también desciende muchas veces la perfusión cerebral y esto origina mayores déficits neurológicos a largo plazo si bien hay varios puntos a analizar en este metanálisis una cuestión de tiempo intenté ser lo más rápido posible y con esto termino creo que es la última a ver siguiente por favor sí, ahí está muchas gracias voy a dar tiempo a mis compañeros así podemos hablar de dos trabajos más gracias gracias Fede ahora voy a dar la doctora Julieta Rosales ¿se me ve? ¿se me escucha? sí, Julieta perfecto ¿querés compartir pantalla a vos o que yo te pase la charla? y voy a hacer el intento ¿se ve? sí no, la pantalla no se te ve a vos todavía ¿y ahí? no no voy a dar no te preocupes si no la paso yo vos me vas avisando cuando cambie ¿te parece? voy a ponerla si no no hago lío vale ahí voy bien ahí están viéndola yo sí perfecto bueno próxima bueno este trabajo es el basics me pareció realmente relevante porque es la poca evidencia que hay de trombectomía en circulación posterior con respecto a lo que es la robusta evidencia de circulación anterior próxima bueno con respecto a este estudio su objetivo fue determinar la eficacia y la seguridad del tratamiento combinado tratamiento endovascular más mejor tratamiento médico versus mejor tratamiento médico dentro de las 6 horas de estimada la obtención de la arteria vacilar un estudio multicéntrico controlado randomizado y open label siguiente los criterios de inclusión como acabo de mencionar fueron aquellos pacientes que pudieron reportizar trombectomía mecánica y dentro de las 6 horas de la opusión de la arteria vacilar y si estaba indicada ambas ramas podían recibir RTPA dentro de las 4 horas y media fueron excluidos aquellos pacientes con hemorragia intractaniana con isquemia del tronco del encéfalo extensiva aquellos pacientes con hidrocefalia aguda y con compromiso cerebeloso con efecto de masa siguiente bueno como dije se randomizaron uno a uno en ambas ramas tratamiento combinado versus mejor tratamiento médico y se hizo análisis por subgrupo que después vamos a desarrollar mejor siguiente bueno con respecto a los outcome el outcome primario fue el outcome favorable que se midió por ranking de 0 a 3 a 3 meses el outcome primario de seguridad fue la presencia de hemorragia intracranial y la mortalidad a 3 meses siguiente con respecto al outcome clínico 0 a 2 después el shift análisis del ranking y con respecto a los outcome secundarios y más clínico fue el aspect de la circulación posterior a 24 horas y la permeabilidad de la arteria vacilar a 24 horas siguiente bueno se llegó a randomizar la cantidad de pacientes que estaba prevista que fueron 300 se utilizaron para el análisis del intention to treat hubo muy poco crossover en este en este estudio esto lo diferenció de otros que también evaluaron circulación posterior siguiente con respecto a las características de ambas de ambas poblaciones estuvieron bien balanceadas lo único que las diferenció fue que los pacientes de tratamiento combinado presentaban basalmente mayor fibrilación auricular que el mejor tratamiento solo siguiente con respecto a los resultados evaluando del outcome primario se vio que el tratamiento combinado con un 44% versus un 37% presentaron un favor de a tres meses si bien fue su peor esto no fue estadísticamente significativo y como podemos ver en la imagen inferior podemos ver que hubo una reducción absoluta del 6,5% cuando diseñaron este estudio se esperaba que la reducción sea del 16% por lo cual lo que llamó la atención inclusive a los investigadores fue que al grupo control le había ido mejor de lo que ellos esperaban siguiente con respecto al outcome clínico secundario el outcome excelente a 30 días también fue mayor en el tratamiento combinado pero también no fue estadísticamente significativo al igual que el shift análisis del ranking siguiente cuando hicieron el análisis por subgrupos como podemos ver con respecto a la edad hubo una tendencia a en favor del tratamiento combinado en aquellos pacientes mayores o iguales a 70 pero esto no fue significativo lo que sí fue significativo fue cómo fue dicotomizado el NIH los pacientes con NIH de 10 o más si se favorecieron del tratamiento combinado y esto fue estadísticamente significativo y con respecto a los pacientes que recibieron RTPA versus lo que no recibieron RTPA los pacientes que no recibieron irían a favor del mejor tratamiento médico siguiente con respecto a los outcomes el outcome de seguridad no hubo diferencias significativas con respecto a la hemorragia intracranial sintomática obviamente el tratamiento combinado tuvo mayor hemorragia con un casi 4% versus un 0,7 que es lo lo descrito en otros trials es decir no fue superior a lo esperado y la mortalidad a 3 meses tampoco fue diferente en ambas ramas siguiente por eso en conclusión este trabajo nos aporta limitada información con respecto a lo que hubo muy poca diferencia entre ambas ramas del 6,5% y esto probablemente se debe a lo que mencionamos antes de que la rama control fue mejor que lo esperado lo importante es que este trabajo también muestra que la oclusión de gran vaso su tratamiento endovascular es seguro y muy probablemente se necesiten mayores trabajos inclusive de mayor n para determinar si el tratamiento es beneficioso bueno me parece que aquí terminó mi presentación a ver y lo importante es que lo que veíamos en el análisis por subgrupos que los pacientes con NIH menor a 10 se beneficiarían del tratamiento médico en cambio que los mayor a 10 se beneficiarían del tratamiento endovascular y ahora sí sé que hemos finalizado muchas gracias Juli gracias va a hablar el doctor povedano aguardamos un momento para que se conecte nos vemos en el próximo Gracias. 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 No sé si nos escuchás. Sí, perfecto. Ahí te escuchamos. ¿Querés intentar compartir tu pantalla o preferís que te pasen las diapositivas? A ver. No, por ahí pasalas porque me parece que no está permitiendo. No hay problema. Las paso yo. Dale. Acá está. Vos decime cuándo avanzo. Bueno. Buenas noches, soy el doctor Guillermo Povedano. Y bueno, sobre el tema que voy a hablar de las novedades sobre el Congreso Europeo de Stroke. La siguiente es la presentación de este metaanálisis sobre los datos individuales de pacientes participantes de Stroke de inicio incierto y que recibieron tromalisis. tratando de poner mayor evidencia sobre los últimos resultados de estudios, los cuales, a partir del 2018, con el advenimiento de los primeros trabajos que mostraron el beneficio de alteplase en la ventana desconocida desde el inicio del Stroke. a partir de eso hubo una serie de publicaciones y, sobre todo, el incremento en la información tiene que ver con que muchos de estos pacientes es una causa frecuente de ACV y que no solo incluye al wake up stroke, que es el que inicialmente se estudió, sino que hay dos pacientes que no tienen testigos del cuadro clínico de ACV y que se presentan, ya sea como sintomatología única a la fase o con algún nivel de deterioro del sensorio, por lo cual no se puede documentar el inicio de los síntomas. Como mencionaba, el wake up stroke demostró un beneficio del uso intravenoso en inicio o incierto de Stroke usando como modelo de guía el mismatch difusión FLARE. Otro estudio, el EXTEND, también mostró beneficio en el uso de alto plazo dentro de las nueve horas de inicio de los síntomas o los pacientes que tenían un wake up stroke usando, en este caso, la guía de imágenes por perfusión o los estudios no reclutaron de pacientes como para, de alguna manera, apalar el uso extendido, si bien abrieron la puerta como para otros estudios, por lo cual se hizo, digamos, un análisis de toda la bibliografía, el siguiente. Y, digamos, utilizando la información de, digamos, de todos los estudios publicados, se decidió seleccionar aquellos estudios que no solo pidieron pacientes que tuvieran trombolisis en Stroke de inicio incierto, sino que, además, se trató de centrarse en aquellos estudios que tenían por lo menos 20 o más pacientes randomizados. Todos aquellos estudios deberían tener disponibles los datos individuales de los pacientes para el meta-análisis y que reunieran los mismos criterios de inclusión de todos estos estudios. El Steering Committee fue formado por los investigadores principales de los estudios publicados, como el Wake Up, el X-10, el TAUS, el ECAS-4 o el Mr. Whitney. La siguiente. A modo de comparación, los dos modelos de imágenes avanzadas que se utilizaron en diferentes estudios fue el mismat difusión FLIR, donde uno ve la imagen de la difusión sin todavía correlato de hiperintensidad en imágenes por FLIR, y las imágenes con penumbra o perfusión por resonancia o por tomografía, donde se compara la presencia de un pequeño core isquémico sobre un área extensa de tejido con riesgo de isquemia, el cual se definía por imágenes de perfusión. La siguiente. Se revisaron 249 abstracts. Cuatro estudios reunían las condiciones o los criterios de inclusión para el meta-análisis de los datos individuales de pacientes, entre los cuales estaba el Wake Up, que utilizó el mismat difusión FLIR y que reunió 503 pacientes. El STEM, que utilizó las imágenes por perfusión, ya sea por resonancia o tomografía, con 146 pacientes. El TAUS, el mismat difusión FLIR con 131 pacientes. Y el EKAS4, que es perfusión solo por resonancia, con 63 pacientes. En total, se reunieron 843 pacientes. El 51% habían recibido alteplase contra el 49%, que fue tratamiento estándar o placebo. La siguiente. En cuanto al outcome primario, de resultado excelente, en el grupo de alteplase, el 47% de todos los pacientes tuvieron un ranking de 0 a 1 a los 90 días del evento, comparado con el grupo control, con un 39%, con lo cual la diferencia del 8% de beneficio al grupo tratado fue significativa desde el punto de vista estadístico, siendo que, digamos, como primera evidencia, sumando acá la totalidad de los pacientes de ambos grupos, ¿no? La siguiente. El outcome secundario fue aquella situación donde el paciente mejoró o se consideró independiente a los 90 días, en donde el ranking en este caso era de 0 a 2. Y el outcome de seguridad se tomó, bueno, aparte de la muerte, el grado de severidad de la discapacidad o muerte, o sea, un ranking de 4 a 6 a los 90 días, y la presencia de hemorragia sintomática utilizando la escala del SISMOS o hemorragia parenquimatosa tipo 2, usando otra clasificación, la PIERS 2. El análisis estadístico utilizó la combinación de regresión logística y también lo que sería la tendencia decreciente del beneficio a lo largo del tiempo. Además, se hizo un ajuste por edad, ya sea que se dividió el grupo entre los que tenían de 60 o menos años y el grupo de más de 60 años, y la segunda subdivisión tenía que ver con la severidad de los síntomas, utilizando la escala de NIA de 10 o menos o de más de 10 a la baseline. Bueno, esto era un poco para mostrarles lo que significan la utilización de las escalas para evaluar hemorragia, el riesgo de hemorragia en el caso del SIS, y la siguiente es la que se utiliza para dividir aquellos que se consideran transformación hemorragica o hematoma parenquimatosa, como para tener una idea de sobre qué temas se estaba hablando en consecundarios. La siguiente. El alcance secundario, en este caso, también, si bien mostró un beneficio a los 90 días en el grupo de ranking de 1 a 2, de 0 a 2, perdón, hubo también que considerar que un leve incremento en la mortalidad de los pacientes. La siguiente. Si bien, el dato no es estadísticamente significativo, la impresión es que, digamos, hay un beneficio neto del tratamiento sobre el riesgo de aquellas complicaciones relacionadas al sangrado. Y en cuanto a la severidad de la discapacidad, no hubo diferencia desde el punto de vista estadístico. Lo que sí es que el riesgo de hemorragia fue mayor en el grupo tratado, aunque en el grupo de complicaciones hemorragicas, hemorragia parenquimatosa, no fue significativo, si bien fue cerca de ser significativo con un 0.06. La siguiente. En resumen, esta metaanálisis que utilizó los datos individuales de pacientes que reunían las condiciones para los criterios de inclusión para pacientes considerados como de ACV de inicio incerto, el uso de alteplase entrovenoso. Mejoró el acuan funcional en los pacientes, los cuales siendo seleccionados por, digamos, biomarcadores de imágenes, ya sea por resonancia o por tomografía usando discusión o perfusión. Ese es un resultado significativo en cuanto al metaanálisis. Hay un beneficio neto del alteplase entrovenoso, digamos, a través de todo el rango del resultado funcional, más allá del aumento en el riesgo del sangrado y el aumento del riesgo de la mortalidad. O sea, el neto beneficio es que, a pesar de esos riesgos, hay un beneficio funcional en todos los pacientes que reciben una alteplase. Y que este beneficio trasciende más allá de todos los subgrupos, incluyendo pacientes con oclusiones de grandes vasos. Este metaanálisis, utilizando los datos individuales del paciente, según los autores, provee un nivel de evidencia 1A para el uso de tanto resonancia o tomografía con perfusión como guía de tratamiento para el uso intravenoso de alteplase en accidente cerebrovascular de inicio inicial. Bueno, este es el final. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo, doctora Rosales y doctor Rodríguez Luchi. La verdad que ha sido una jornada extensa, pero muy intensa y muy provechosa, creo yo. En virtud de la hora creo que nos vamos a despedir. Quiero agradecer sobre todo a la doctora Dosi, que ha hecho un formidable trabajo en organizar, llevar adelante, arreglar los numerosos detalles técnicos y de todo tipo que surgen en este tipo de jornadas, sobre todo teniendo que echar mano a novedades tecnológicas y juntando gente de diversas partes del mundo. Creo que ha sido un enorme trabajo. Te felicito, Diana, y la verdad que has estado más que a la altura. Y a todos los concurrentes, a todos los expositores y a la audiencia que nos apoyó. Y bueno, esperemos poder seguir haciendo este tipo de eventos en el futuro y tal vez combinando esta forma virtual que nos permite acceder a más gente y nos permite a veces incluso contar con expositores de talla mundial, que sería muy difícil tenerlos de otra manera, pero también con la expectativa de volver a tener un contacto cercano y directo con toda la gente. Así que sin más, nos despido. Espero que tengan una buena noche y que terminen este año mejor de lo que ha transcurrido y que sea a los que nos veamos, que tengan un excelente y provechoso y mejor 2021. Bueno, buenas noches a todos y la dejo a Diana que termine la despedida. Bueno, muchas gracias y gracias a la doctora Merizo por la oportunidad y porque con un mail él reclutó a todos los speakers, así que tiene una habilidad de conseguir a quien sea, al printing, como dijo. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio y hemos tenido un pico de, como les dije, 274 asistentes, así que estamos muy contentos y las clases quedan, las charlas quedan grabadas. Después les enviaremos, si quieren, el link para poder reproducirlas. Muchísimas gracias. Gracias y que tengan buenas noches. Hasta luego.